Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este curso, la segunda sesión correspondiente a esta semana. Vamos a hablar hoy día de un tema muy, muy importante. Pero antes, quiero recordarte la dinámica del curso, ¿sí? A conversar sobre el tópico del tema y voy a tener aquí en la tablet todas tus opiniones. Si tienes saludos, si tienes preguntas o comentarios, puedes hacerlas porque en vivo voy a poder responderlas. Si tienen algún problema técnico o alguna cosa, por favor, no duden con hacérmelo saber. Muy bien, estoy entrando ahora mismo para poderlos ver, para saber cuántos estamos en línea, cuántos estamos juntos en la sesión de hoy. Hoy día nos corresponde hablar acerca de qué involucra, qué significa yugo desigual, qué es el yugo desigual, cuánto nos afecta, qué es, hasta dónde va, solo es lo religioso, el tema del yugo desigual. Comenzando al tema, qué implica, ente, que ustedes han visto seguramente un espacio en el Facebook llamado el Consejo del Día. Y ahí damos consejos de no más de 10 segundos, una cosa que nos ha servido mucho y muchos chicos y chicas lo están utilizando. Muy bien, entonces estamos ya a la espera de este momento que vamos a tener tú y yo para poder conversar, para poder estar juntos, para poder hablar acerca de este tema tan interesante de la vida, el tema de el yugo desigual. ¿Qué implica el yugo desigual? Para empezar, también tengo que darte otra recomendación. Este tema va a quedar grabado, voy a grabarlo en los próximos días para que luego esté a tu disposición a través de la página de YouTube. Te lo vamos a hacer llegar a tu correo electrónico. Ahora, si tú no eres participante del curso online de preparación para el matrimonio y estás de novio o de novia, puedes hacer tu inscripción gratuita en la página web www.familiayfeonline.com Si tú eres un participante que ya estás inscrito, te animo a que continúes con tu novia. Recuerda, la inscripción es particular. El novio y la novia tienen que tener su propia inscripción y entonces subir las mismas evidencias o las mismas tareas en pareja, cada uno en su cuenta. ¿Me dejo entender? Esto es muy útil, ya que al final vamos a tener que certificarlos a los dos y también tenemos que hacer los análisis de sus respuestas. Muy bien, mis amigos y mis amigas, veo que ya nos estamos uniendo más a este chat, así que vamos a orar, vamos a orar en estos momentos. Querido Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar con tus hijas, con tus hijos presentes aquí en el chat. Gracias porque valoramos su presencia, gracias porque tú les has sembrado en su corazón el deseo de amar. Oh Señor, te suplicamos que tú nos acompañes, te suplicamos Señor, que seas tú propicio con el noviazgo de cada uno de tus hijos e hijas y danos sabiduría para poder aconsejar y orientarlos. Gracias por tu amor, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos y mis amigas, veo que ya habemos algunos en el chat, así que voy a pedirles que por favor nos hagan saber su saludo para saber pues quiénes son y para poder también hacer algunas preguntas de ser necesario. Muy bien, entonces, ¿qué implica el tema del yugo desigual? Normalmente nosotros le damos una implicancia de tipo religiosa, netamente religiosa. A ver, déjenme darles la cita bíblica en la que aparece esto, ¿no? No os unáis en yugo desigual. Esto aparece en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Voy a tratar de acomodar mi pantalla para que podamos ir nosotros trabajando a través, a la vez que estamos pues con ustedes trabajando también en la página web, ¿sí? Esto nos va a facilitar la búsqueda de información. Muy bien. Ahora sí, vamos a entrar en dualidad. Ahora me pueden ver y pueden ver lo que estoy mirando. Y aquí encontramos que en la Biblia de las Américas. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? En la nueva Biblia de los hispanos dice así, hola Juan, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Gracias a Dios, estamos juntos nuevamente. Estoy seguro que ya debe estar en camino Ruth. En la nueva Biblia de los hispanos dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Esto nos dice la página web, perdón, la Biblia, la nueva Biblia de los hispanos. La Biblia reina Valera Gómez dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y por último, la Reina Valera, perdón, la Biblia del jubileo del año 2000, dice, no os juntéis en yugo con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Y ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Bueno, aquí hay algo bien interesante. ¿Quién es un incrédulo? Un incrédulo es una persona que no comparte tu misma fe, así de simple. Un incrédulo es una persona que no tiene en cuenta los propósitos divinos para su vida. Entonces, digo yo, ¿qué será? ¿Será que este texto solamente se ha ubicado o se ubica con el tema de la religión? ¿Será que no va más allá? ¿Solamente es un tema categóricamente religioso? Pues la Biblia dice que hay dos elementos, el incrédulo y el creyente. No te unas. Hay algunos muchachos y muchachas que dicen, Pero la persona con la que estoy saliendo no cree en lo mismo que yo creo, pero es una persona moralmente correcta. Es más correcta incluso que los chicos y las chicas de la iglesia. Es una persona muy, muy hacendosa, muy trabajadora. Es una persona muy linda, muy tratable. Lo único es que no cree en lo mismo que yo creo. Bueno, te voy a decir algo. Cuando hablamos de vida espiritual no estamos hablando solamente de oración, estudio de la Biblia y testificación. La vida espiritual comprende todos los aspectos de tu vida. Piensa que tú no tienes partes, tienes aspectos. Entonces piensa en cinco aspectos. Y en estos cinco aspectos está tu aspecto físico, tu aspecto social, tu aspecto mental, tu aspecto espiritual y tu aspecto ecológico. Entonces, la vida espiritual gira en torno a tus cinco aspectos. Influye en con quien te juntas, influye en lo que comes, influye en lo que debes y no debes pensar. Influye incluso en cómo ordenas tu ecosistema, tu ambiente, cómo tratas a tus animales. Entonces, influye en todo. Cuando estamos enamorados, estamos tan... Pasamos por alto lo que no está bien, lo que somos diferentes con él o con ella. Lo pasamos por alto. No nos importa. Porque la zona del juicio crítico ha quedado anulada. Solamente la zona del placer se enerva. Entra a trabajar cuando vemos a la persona que nos gusta. Y el juicio crítico se anuló. Es por eso que en las infidelidades, cuando el hombre le es infiel a la mujer, no lo piensa. Está como drogado. Recién cuando la mujer se da cuenta y lo abandona, recién cae en razón y entra al juicio crítico. Salió de la ilusión. Entonces, por eso el espíritu de Progresía dice que debemos tener mucho cuidado de que nuestros pensamientos no se desboquen. Necesitamos tener mucho control sobre lo que pensamos. Los que somos casados, y bueno, tú alguna vez te vas a casar, tienes que pensar que no es una opción la fidelidad, sino que nosotros hemos decidido ser fieles. Y ser fiel no solamente es no tener relaciones sexuales con otra persona, sino ser fieles incluso desde nuestros pensamientos, tratar de que las ilusiones o los pensamientos acariciados no hagan nido en nuestro pensamiento. Por ahí hay una corriente que dice no, lo que yo piense en mi cabeza es totalmente personal, nadie tiene por qué enterarse de eso, ni siquiera mi esposa. Yo te voy a decir algo, es una ley de la mente que lo que pensamos continuamente, tarde o temprano vamos a hacer. Entonces, el Señor Jesús lo dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarle en su corazón ya cometió pecado. Entonces no podemos mirar a alguien de manera sexual que no sea nuestro cónyuge. ¿Ok? Entonces, mira, mira que, ¿cómo va esto? El yugo desigual pasa también por un tema de fidelidad. Yo decido unirme con una persona para envejecer juntos, pero el propósito final, el objetivo primordial es me caso con alguien para que yo la ayude y ella me ayude a mí para llegar a la patria celestial y si llegamos a tener hijos, los ayudemos a ellos también a llegar a la patria celestial. ¿Me dejo entender? Es decir, el yugo igual o el yugo desigual si gira en torno al tema religioso, pero no se suscribe solo a ello porque el tema religioso va a permear los cinco aspectos de tu vida biológico, psicológico, social, ecológico y espiritual. Los cinco aspectos de tu vida. Algunos me preguntan, pero, ¿y qué tiene que ver lo ecológico? Es cómo cuidas tú tu entorno, la naturaleza, tus mascotas, tu limpieza, la limpieza de la casa, la higiene, el jardín. Es decir, no podemos nosotros creer que hay una persona que sea muy espiritual, muy saludable, muy buena, pero que a la vez tiene su mascota que está llena de sarna o su hámster que está enfermo, que se le cae el pelo o su pececito de colores que está en su pecera y está muerto ya porque hace dos meses que no le cambian el agua de la pecera. Eso permea todo y por eso es una ley también del noviazgo que los noviazgos más exitosos son los noviazgos en los que hay muchos puntos de comunión entre el hombre y la mujer. Si yo con mi novia somos de países muy diferentes, somos de países muy distantes, eso va a hacer que la cuesta que es normal para alcanzar la felicidad en el matrimonio, esa cuesta sea un poco más empinada, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que vamos a convivir cuando nos casemos. Aprenderé a gustar de lo que a ella le gusta, aprender a ella a gustar de lo que a mí me gusta en una suerte de danza, de amor en la que los dos están dispuestos a acoplarse con amor y tolerancia. ¿Me dejo entender? Por ahí alguien una vez dijo si es difícil vivir con alguien que se ama, vivir con alguien que no se ama puede llegar a ser intolerante. Muy bien, veo que tenemos ya a tres amigos en la vista. Ya tenemos a Juan, por favor, quienes estén allí también escríbanos para poderles dar un saludo a este episodio del curso de preparación para el matrimonio, curso de noviazgo. ¿Sí? Y si tú estás viendo este video por YouTube puedes inscribirte, es totalmente gratuito y las seminarios virtuales en vivo los damos los jueves a las siete de la noche, de siete a ocho de la noche. ¿Ok? Así que estamos pues aquí para ayudarte a mejorar tus relaciones humanas. Entonces, el yugo desigual si bien es cierto que pasa por lo religioso también permea el asunto de la vida social, laboral, espiritual, física y ecológica. Muy bien, ahora voy a decirles un poquito más. Decíamos nosotros que una regla del noviazgo para el éxito del noviazgo y para el éxito del matrimonio es que tengan muchos puntos de comunión. que quiero decir que los dos por ejemplo les gusten los deportes pero que pasa si a él le gustan los deportes y a ella no pues al comienzo no hay problema pero conforme pasen los meses ella no le gustan los deportes y él siempre sale a correr quizá ella lo acompañe y aprenda o de repente ella no y entonces él quiere que ella la acompañe y ella no va a querer. Estoy hablando de un tema que puede resultar hasta superficial pero junten este más otro 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 tema entonces vamos a tener dificultades somos muy diferentes pastor dicen algunos tenemos muchas diferencias no no logramos entendernos bueno es porque nos hemos dejado llevar solamente por la atracción pero no por la razón en nuestro noviazgo en nuestro noviazgo nosotros necesitamos plantearnos preguntas y eso es de lo que trata este curso nuevamente los invito si no estás estudiando el curso inscríbete en www.familyfeonline.com inscríbete tú y tu novia tú y tu novio para que los dos puedan ser enriquecidos y subir juntos los materiales que se les piden tenemos tenemos entonces que ser yugo desigual en las ocho áreas críticas del matrimonio repito ocho áreas críticas del matrimonio y del noviazgo obviamente ¿por qué? porque si bien es cierto que son ocho áreas críticas del matrimonio estas ocho áreas críticas también giran en torno del noviazgo a ver díganme ustedes cuáles son esas ocho áreas críticas algunos de ustedes ya están en la sexta área o en el sexto módulo algunos de ustedes están en el módulo 1 o en el módulo 2 como sea igual díganme por favor cuáles son esas ocho áreas críticas del matrimonio los ayudes la primera es diálogo saludable qué bonito es cuando los dos están más que dispuestos a trabajar el tema del diálogo nos comunicamos de manera similar somos felices conversamos dialogamos tratamos de generar espacios buscamos estar juntos solos caminamos por la calle agarrados de la mano o abrazados y siempre conversamos de todo solo que cuando pasa los efectos de las drogas endógenas que generan la pasión que son las feniletilaminas catecolaminas norepinefrinas oxiticina cuando estas drogas endógenas dejan de estar presentes permanentemente en el cerebro y en el torrente sanguíneo y esto puede suceder después de un año y medio a cuatro años después de iniciada la relación estas drogas van disminuyendo van disminuyendo disminuyendo y entonces lo que queda al final son las endorfinas que son las drogas de la felicidad es la droga endógena de la felicidad y entonces el hombre por lo general en menor grado la mujer se relaja y entonces ya no quiere hablar y hay muchas esposas que se quejan y dicen mi esposo cuando éramos novios hablaba hasta por los codos y ahora ya no quiere hablar bueno eso tiene un asidero biológico pero así sea un asidero biológico querido amigo necesitas exigirte para hablar ella necesita escuchar a su esposo ella necesita escuchar a su novio bueno mientras somos novios en realidad no hay gran problema porque estamos acostumbrados a conversar pero cuando nos casamos puede haber un cambio y entonces es ahí donde tú y yo necesitamos aprender técnicas de conversación ¿qué significa eso? que cuando tu esposa te hable escúchame bien tienes que dejarla hablar y siempre darle feedbacks no te creo ¿sí? espera 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 me acabas de decir esto deja ver si entendí 1, 2, 3, 4 ¿así es? ok continúa eso le gusta a las chicas significa que no te estás perdiendo en sus labios en su bonito cabello en la profundidad de sus ojos ni en lo sensual de su sonrisa no sino que estás prestando atención a lo que está diciendo es muy diferente al hombre el hombre debes dejarla dejarlo que hable hijita déjalo que hable nomás no lo interrumpas cuando termine de hablar pregúntale ¿puedo hacerte una pregunta? o decirle continúa muérdete los labios así y déjalo hablar acompaña lo que está diciendo con tu rostro me dejo entender déjalo conversar déjalo hablar cuando al hombre mucho se le interrumpe varios de ellos ya no quieren seguir hablando porque les es fastidioso retomar el hilo de nuevo hola Corpus ¿cómo estás? me alegra mucho leer tu mensaje ah Juan nos dice que Ruth está todavía sin acceso a internet pero va a ver el video en diferido entonces de parte de Juan y de parte de un servidor Ruth muchos saludos y por favor sigue en sintonía con el curso y en algún momento puedas tener ya acceso al internet para estar juntos bueno entonces reitero un saludo a Corpus y a todos nuestros amigos que nos están mirando a la mano supongo que es a tu mano derecha va a aparecer ahí un chat ¿sí? en la página de Livestream tú puedes ahí escribir tus saludos y sabremos de dónde nos escribes sabemos tu nombre bueno entonces ahora continuemos tenemos que ser yugo igual en el tema también del diálogo ojo ay pastor es que mi esposo no habla nada así lo conociste de novios sí pastor y entonces ay es que pensé que iba a cambiar las personas cambian por amor ¿sí? siempre y cuando lo decidan hay chicos que te aman pero no deciden cambiar hay de todo en la viña del señor entonces eso también tienen que evaluarlo en el noviato en otro aspecto en el que tienen que ser similares o sea yugo igual es en el manejo de las finanzas ojo finanzas es el según es la segunda causa de divorcio las parejas están divorciando porque no les alcanza la plata o porque el varón no está aportando lo suficiente por favor tengan en cuenta eso sean similares en el manejo económico ahora si los dos son incapaces de generar dinero o de mantener el dinero a flote pues mejor no casarse a menos que vayan a cursos de manejo financiero y aprendan a manejar el dinero entonces allí sí con toda confianza casense una técnica adecuada para empezar recién el matrimonio es la técnica de los sobres ¿en qué consiste la técnica de los sobres? es una cosa muy simple se juntan unos 10 sobres de carta se los forra bonitos los sobres para que tengan resistencia y luego se juntan los dos sueldos tanto de él como de ella y se empiezan a dividir en gastos para nosotros los cristianos adventistas lo primero que dividimos es el diezmo la décima parte de nuestro ingreso para el señor pero de ahí nosotros podemos debemos dividir el dinero en comida hola Erick ¿cómo está? ¿cómo estás? ok listo gracias Erick y saludos también para Bitny saludos para Bitny porque bueno su novio Erick está aquí con nosotros y de parte mía también un gran saludo entonces decíamos el diezmo el alimento cuando son dos pues no se come mucho a menos que tengamos bastante apetito bueno luego tenemos el aspecto de los pagos del alquiler el arriendo la renta del departamento luz agua teléfonos no les recomiendo tener ya una conexión de cable sino una conexión de internet y que averigüen cuántas opciones tienen para mirar el poco tiempo que tengan libre para mirar televisión y aún se pueden ver transmisiones en vivo de algunos eventos deportivos que es lo que les interesa o nos interesa mucho más a los varones ¿cómo estás? Edwin ¿cómo estás Edwin? qué alegría poder leer tu mensaje gracias a Dios estamos juntos ¿qué más a ver? después en otro sobre tienen que ver si van a separar dinero para los papás ¿sí? para los papás tuyos para los papás de ella o los papás de él ¿qué partida mensual les van a dar si es que es necesario? yo pienso que a los papás siempre es bueno tener una partida ¿sí? la experiencia me está enseñando que lo mejor es darles a los papás aunque no necesiten ¿sí? y si no necesitan aunque sea un regalito darles un regalo eso no sabes tú si el lenguaje de amor de tu papá o de tu mamá son los regalos entonces no basta con que vayas a visitar y comas con ellos sino también necesitan un regalo una suscripción a una revista de mecánica para los papás de repente una herramienta nueva bueno alguna cosa que a ustedes se les ocurra por otro lado también es menester que tú y yo nos pongamos a pensar fríamente fríamente en el tema de la salud contratar algunos seguros médicos especialmente un seguro oncológico porque no sabemos en qué momento se va a desatar va a venir un cáncer este año a mi esposa le encontraron un quiste en el ovario y nos dijo que el doctor que tenía apariencia de un sarcoma de un cáncer entonces nosotros estábamos muy asustados estoy viendo que Oliver Oliver León también nos está siguiendo gracias Oliver entonces decíamos que le encontraron el cáncer felizmente nosotros teníamos una suscripción a OncoSalud la cual no se hizo necesaria porque en la clínica donde nos estábamos atendiendo resultó que el quiste desapareció ¿qué pasó? nosotros por fe aceptamos que es un milagro maravilloso del señor ¿ok? pero teníamos el respaldo también gracias a Dios de los seguros oncológicos entonces yo te recomendaría que así sean jóvenes siempre se hagan un chequeo ¿sí? entonces ya ves pero todo esto se hace posible gracias al dinero ahora ¿qué pasa si tus papis no tienen seguros y se enferman? pues tenemos que ir en su auxilio ¿ok? tenemos que ir en su ayuda ¿y con qué plata? pues tenemos que tener una partida presupuestal Eric nos dice pastor buenas noches hola buenas noches Eric le cuento que mi novia viene ah oh claro sí ok Eric está bien perfecto ok fantástico gracias por la aclaración de Eric si tienen algún testimonio en función a lo que estoy diciendo o algún caso o una aclaración pueden hacerla a través del chat en vivo entonces ese es otro aspecto interesante el aspecto económico otro aspecto interesante es que sean similares en paternidad ¿qué significa eso? expónganse a los niños pregunten cuántos niños quieren tener pregunten cuánto de diferencia de edad quieren tener quieren que sus hijos tengan algunos quieren que tener los hijos muy seguiditos otros no otros quieren que los hijos se dejen cinco años como sea ustedes deciden y pero otra cosa también cómo van a mantener ese hijo dónde va a estudiar ¿sí? nosotros quisiéramos que nuestros hijos estudien en instituciones cristianas en instituciones adventistas y la educación adventista no es barata entonces necesitamos tener un plan de ahorro para nuestros hijos desde que nacen una cosa que yo admiro muchas cosas admiro de mi papá y de mi mamá mi mamá ya duerme en la bendita esperanza del pronto retorno de Cristo una cosa que hicieron mis padres fue que apenas nosotros nacíamos tanto mis hermanas como yo ellos abrían una cuenta de ahorros ¿sí? una cuenta de ahorros y con esa cuenta de ahorros ellos depositaban mensualmente una cantidad de dinero pues apenas te cases y yo te recomiendo que abras una cuenta de ahorros pensando en el número de hijos que vas a tener puedes abrir dos cuentas de ahorros y empezar a depositar se me ocurre yo no sé cuánto quizá unos 20 o 30 dólares mensuales eso te va a aliviar mucho al momento de enfrentar los gastos los aranceles o las cuotas de la educación ok eso es muy bueno es una excelente oportunidad para poder cuidar a nuestros hijos antes de que nazcan ojo a los hijos se los cría se los educa 20 años antes de que nazcan y esto es muy importante ok por favor vamos a tener ahora un pequeño break no te vayas y pasaremos a continuar con los consejos si tienes alguna pregunta o algún aporte no dudes en hacerlo a través de el chat de nuestra de nuestra de nuestra página de live stream ok entonces aquí te dejo con un canto o por solamente unos pocos minutos para continuar conversando sobre este tema tan interesante que es que tiene que ver que implica el yugo desigual el señor jesús el señor jesús 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 ¡Gracias! Bueno, ya estamos juntos nuevamente y ahora con la última parte ya de este seminario que nos tocó hoy día para hablar acerca de qué implicancias tiene el tema del yugo desigual. Por otro lado, también en el tema de la paternidad nosotros necesitamos ser similares. También en el tema de los roles. ¿Qué rol voy a asumir yo como esposo? En el caso de las chicas, como esposa. Y esto, por favor, déjenlo claro. Yo conocí una pareja que ella fue muy clara y dijo, mira, Jorge, no me gusta cocinar y yo no voy a cocinar. Fue honesta, lo dijo, lo expresó y él aceptó. Entonces, pónganse de acuerdo en los roles. ¿Qué esperas tú de él como esposo? ¿Qué esperas tú de ella como esposa? ¿Sí? Y sean bien específicos y escríbanlo y fírmenlo incluso. Eso les va a ayudar muchísimo para que luego no haya sorpresas. Y lo que se conversa se respeta. ¿Ok? Si se quiere hacer un cambio en el pre-contrato nupcial, no estoy hablando de la boda, sino de esta conversación, tienen que estar los dos de acuerdo. Por eso es que esto es bueno pensar, es bueno pensar que hay detalles en el noviazgo que deben estar regentados por la razón. Si tú estás solamente pensando con la zona cerebral del placer, te vas a comprometer a muchas cosas. Y después de un tiempo, cuando la zona cerebral de la razón entre en funcionamiento nuevamente, vas a ver que no querías hacer esto. En fin, roles de los cónyuges. Otra área crítica es el área espiritual, la espiritualidad en la pareja. ¿Sí? De eso ya hemos hablado. No solamente que sean de la misma religión, sino que sean de la misma práctica religiosa. ¿Qué significa eso? Que a los dos les guste ir a la iglesia, que a los dos les guste participar, que a los dos les guste ser dadivosos, que a los dos les guste las actividades, que a los dos les guste apoyar. Me dejo entender no solamente que seamos bautizados o adventistas del séptimo mediodía, sino adventistas comprometidos o dispuestos a comprometernos. Luego también tenemos aquí otra área crítica, que es el área, me van a disculpar nuevamente, estamos teniendo muchas visitas en este momento. Por favor, no te vayas y vamos a continuar con nuestro seminario. No te vayas. Qué impresionante este mar, cuán altos están los cielos, cuánta belleza en el campo Puedo ver Lindo es oír en su mar De odiento cuando se cuela Por los arbustos del bosque Lindo es Y es que tú todo lo hiciste Bueno, mis amigos, nuevamente juntos para poder ya terminar esta sesión de hoy tan interesante. Me parece que es de mucho interés porque nos va a ayudar a estar cerca, no solamente cerca, en el aspecto físico, que es lo que puede estar primando en estos momentos de mucha efervescencia del noviazgo, sino en los momentos en que ya las endorfinas van a empezar a gobernar y la razón va a tomar el control de nuestras vidas de casados. Entonces, el aspecto espiritual. Otro aspecto crítico, y es lo que estamos estudiando en este curso de preparación para el matrimonio, es el aspecto, a ver, ¿qué otro aspecto tenemos? Díganme ustedes, estoy aquí en el chat Y bueno, somos ya varios los que estamos viendo este programa Por favor, díganos Por favor, díganos Si es que, ¿se acuerdan? A ver, ¿qué otro aspecto tenemos? Muy bien, el tema de la sexualidad, perfecto Otro aspecto que tenemos El tema de Familia de origen, perfecto Y nos falta uno A ver Díganos, Eric, Edwin, Corpus, Juan ¿Cuál aspecto es el que nos falta? Muy bien, Juan Estás muy atento El manejo de las crisis En todos estos ocho aspectos nosotros necesitamos Tener Ser una ayuda idónea En todos estos aspectos es que nosotros necesitamos ser un yugo igual Entonces es bueno que los dos seamos de la misma fe Pero también es bueno que los dos seamos lo más similares en la misma práctica religiosa No lo olvides ¿Ok? Entonces, en lo sexual Algunas personas dicen Pero Pastor, es bueno que las parejas convivan ¿Sí? Vivan sexualmente juntas antes de casarse para saber si son compatibles Bueno, eso no es del todo cierto Basta con que el hombre tenga sus genitales saludables Y la mujer también Para que sean compatibles La compatibilidad no gira en torno a lo sexual La compatibilidad gira en torno a los ocho A las ocho áreas críticas del matrimonio y del noviazgo ¿Sí? Repasando cuáles son El diálogo, las finanzas, la paternidad, los roles, la espiritualidad, la sexualidad, la familia de origen y el manejo de las crisis Eric nos dice Con Bitnei, desde que comenzamos el curso todo cambió Habían fisuras y cuando nos molestábamos no sabíamos cómo reaccionar y cómo arreglar los problemas Pero ahora nos amamos más y somos más felices Bendito sea el Señor Gracias a Dios Este curso les ha servido mi querido Eric Y estamos seguros que está sirviendo a muchos más amigos y amigas Que pueden acceder a este curso de manera gratuita Gracias a Dios Eric Por otro lado, mis amigos y amigas El yugo igual o el yugo desigual Lo elegimos nosotros Tú decides con quién casarte Tú decides si tu matrimonio va a girar en torno a las similitudes o a las diferencias Algunos dicen Pero pastor, polos opuestos se atraen Eso es en el trabajo En la vida cotidiana Aves del mismo plumaje se juntan Mientras más puntos de comunión tengan es mejor Y un punto de comunión gravitante es la vida espiritual Porque la vida espiritual permea todas las demás áreas Muy bien ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Por favor, exprésenla en estos momentos Para ir cerrando nuestra exposición de hoy A ver, si Juan Si tiene alguna pregunta o comentario O Edwin, o Eric, o Corpus ¿Sí? De repente también estás mirándonos aquí en el En el programa Y quien todavía no te has presentado Puedes dar un mensaje allí Y nosotros también te incluimos en el diálogo Si tú eres uno de nuestros amigos Que está mirando este video por YouTube Por favor, no dudes en inscribirte Y si tú ya estás inscrito O inscrita Por favor, avanza hasta terminar los ocho módulos Están muy bonitos ¿Sí? Si tienen alguna duda o alguna pregunta Por favor, no duden en hacérmela saber A través del correo del curso Familia y feo online Arroba gmail punto com ¿Y bien? Y así estamos llegando al final De nuestra sesión de hoy De nuestra sesión semanal Si no hay dudas No hay preguntas A ver Tenemos alguna pregunta o duda O algún comentario de nuestros amigos Que están mirando Si no, quiero hacer solamente Una apreciación final ¿Ok? En el tema de la familia de origen Y del manejo de las crisis Por favor Valoremos a los papás y a los suegros Yo tengo una premisa Si no le puedes dar reverencia y respeto a tus suegros Y tus suegros son gente de bien Pues mejor busca amigos Que te ayuden a cambiar Tu manera de ver a tus suegros O mejor no sigas en el matrimonio No te cases Porque tus suegros van a necesitar A tu esposa O a tu esposo En algún momento ¿Ok? Hemos planificado Nos dice Ah, Corpus nos dice Que no se escucha bien Quizás es un problema Corpus Por favor revisa bien La conexión de internet O de pronto Bájale la calidad Para que se escuche mejor el audio Eric nos dice Hemos planificado La mayoría de asuntos Los hijos Dinero Trabajo Y muchas cosas más Nos dice Eric Hemos hablado sobre los roles La paternidad La finanza Si nos sentimos en libertad De hablar Sobre estos temas Maravilloso Esto es una gran cosa ¿Si? Entonces El tema de los padres Es gravitante Recuerda Tarde o temprano Tu esposo Tu esposa Se parecerán Un poquito A tus suegros Entonces Aprecia a tus suegros Quierelos mucho Y además Está el manejo De las crisis No se ofendan Cuando haya crisis No levanten la voz Las crisis pasan Las heridas Que se generan Por una pelea Pueden durar años Por favor Traten de ser Los más cautos Para saber Cuando callar Y no continuar Una discusión Mis amigos Y mis amigas Gracias a Dios Hemos llegado Al final De esta sesión Tenemos a Raquelita ¿Cuáles son Los cinco puntos Pastores Que no pude entrar Desde el principio? Hola Raquelita ¿Cómo estás? Me alegra Mucho Mucho Que estés con nosotros En este curso Y saludos De todo el equipo De Familia y Fea Online En este momento Estoy dictándoles El curso Desde México Pero gracias a la tecnología Estamos juntos En el Señor Y en Espíritu Y gracias a Dios Los participantes De nuestro curso De este curso Tuyo y mío Están en diferentes partes De el habla hispana De las Américas En habla hispana O de Hispanoamérica Así que Para adelante Muy bien Entonces Raquelita Solamente que Debemos hacer Yugo igual Con nuestro cónyuge O con nuestra novia O novio En cuanto al diálogo En cuanto a las finanzas En cuanto a la paternidad En cuanto a los roles Que esperamos Que él o ella Tengan en el matrimonio En cuanto a la práctica espiritual En cuanto a la sexualidad Y las expectativas Que tenemos Sobre el tema Cuantos hijos Cómo nos vamos a cuidar Sexualmente Etcétera En cuanto al respeto A los suegros O a los padres Del cónyuge Y en cuanto Al manejo De las crisis ¿Ok? Estamos repasando Semana a semana Cada uno De estos módulos Y siempre viendo Un aspecto diferente Hoy día En el aspecto espiritual Que nos tocaba Pues nos correspondía Hablar Del yugo desigual Y hemos tocado Ese tema ya Muy bien Para aquellos Que están viendo Este video En diferido Un gran abrazo Por favor Continúa con el curso Y ojo Continúa también Con el pre El post test Todos nosotros Ya hemos ingresado Con el pre test Y ya tenemos Los resultados Si Y vamos Y pronto Les voy a compartir Pero ahora Nos falta Resolver El post test Es decir Para comparar El ingreso Y la salida Del curso Mis amigos Y mis amigas Dios los bendiga Dios te cuide Ricamente Gracias Por haber elegido Este curso Y por estar Con nosotros Semana a semana Para las sesiones Puedes invitar A tus amigos Y amigas Y ahora Yo les quiero Hacer una pregunta Está bien Que estemos En el jueves O ustedes Preferirían Pasarlo Para el día viernes Quizá más temprano Espero sus comentarios Por favor A través De este chat Está bien Los jueves A las 7 de la noche O preferirían Los viernes Quizá un poco Más temprano 6 y media A 7 y media A ver Qué opinas Eric De repente Para poder Estar juntos Y luego Irnos a la iglesia Cada uno A su Respectiva iglesia A ver Estoy esperando La respuesta A la pregunta ¿Está bien Seguir los jueves O Pasamos La sesión presencial A los días viernes ¿Qué opinas Raquelita? Juan dice Los viernes Se me hace Difícil Estar presente Perfecto Y los viernes Más temprano Juan ¿Qué te parece Corpus? ¿Qué te parece Eric? Edwin Ah Excelente Raquelita Nos dice El jueves Está bien Los jueves Ok Perfecto Entonces Si no hay más opiniones Continuaremos Los jueves Los jueves A las 7 ¿Está bien A las 7? Díganme ustedes ¿Qué les parece La 7? ¿Qué les parece La 7? Ok Juan nos dice Que si La 7 es una buena hora Corpus Sugiere Los martes Raquelita La 7 es una buena hora Entonces Vamos a continuar Oh La novia Corpus Estudia Los jueves Muy bien Por favor Sigan dejando Sus mensajes Y evaluaremos Por la cantidad De posts En todo caso Corpus De no poder Mudarnos al martes Continuaríamos Los jueves Pero igual A tu novia Le vamos a poder Mandar el link Enviar el link Para que vea La conferencia Vía YouTube Y puede enriquecerse Obviamente Nos encantaría Estar juntos Online Pero Vamos a ver Para poder Socializar con el grupo La mejor hora Preliminarmente Entonces Seguimos Los jueves A las 7 Que el Señor Te cuide Que el Señor Te bendiga Gracias por estar Juntos Gracias por estar En esta aventura Maravillosa Del curso De preparación Para el matrimonio Online Y a todos Nuestros amigos Que no pueden estar El jueves A las 7 de la noche Les voy a mandar Les he enviado Por correo Electrónico El link Para poder estar al día Y avanzar con el curso No te desanimes Sé que tienes una agenda Muy apretada Sé que tienes muchas cosas Por hacer Pero Es bueno también Prepararnos Para amar mejor Para tener un matrimonio Conforme al corazón De Dios Que Dios te cuide Que Dios te bendiga Si Ok Ok Corpus Que Dios te cuide Que Dios te bendiga Y vamos a orar Querido Señor Gracias por tu amor Gracias por cada uno De tus hijos E hijas presentes En el curso Perfecciónalos En su noviazgo Y ayúdanos Señor A crecer en tu amor En el nombre de Jesús Amén Gracias Juan Valoro mucho Tus palabras Que el Señor Los cuide Que el Señor Los ayude Y por la gracia de Dios Nos estamos Reuniendo El próximo jueves Y por favor Chequen siempre Su correo Su correo electrónico Porque mandamos mensajes Constantemente Que Dios los bendiga Gracias Raquelita Oh ok Raquelita está también Con nosotros Aquí en México Oh gracias Gracias Raquelita Inscríbete Inscríbete con tu novio También al curso Muy bien Que Dios los bendiga Ricamente Y bendiga A sus seres amados Gracias Raquelita Gracias Raquelita Gracias.